Saludos, yo soy Rodríguez, aquí estamos llegando al estudio de mi gran amigo Julio Moreno. Y ahora vamos a entrar para que vean más o menos lo que estamos trabajando. Saludos, yo soy Rodríguez, aquí estamos llegando al estudio de mi gran amigo Julio Moreno. Borinquen se levanta, así que no tengan dudas que Borinquen se levanta. San Felipe, luego Hugo y también George vino y de Vasco, Néstor te escondió mi pueblo y esas tres veces se levantó. Ahora nos llegó María, este ha sido el más grande de todos, pero el boricuano actúa solo, sabe que al unirse se agiganta. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Oh desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco, reverdece. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Tres veces nos dieron, nos levantamos y ahora enfrentamos a la cuarta y yo voy a ti. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Sigue, sigue Borinquen, yo firme y unido, sabe muy bien que estamos contigo. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Con mucho esfuerzo y con mucho amor, así vendrá la reconstrucción. Sí señor. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Sí, sepan los países que hoy nos ayudan, que nuestra postura es darle las gracias. Por eso no tengo dudas que Borinquen se levanta. Resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece, haz como el río en la lluvia, crece. No tengo dudas, eso es así, que se levanta, con esperanza, para seguir, que se levanta, haciendo patria. No tengo dudas, es lo que somos, que se levanta, pueblo en marcha, que no está solo, que se levanta, y unido se adelanta. No tengo dudas, con fuerza y fe, que se levanta, él se agiganta, no tengo dudas, y no se estanca. Que se levanta, repica, Tony Rosa, con amor para Borinquen. Todos unidos verán la reconstrucción. Todos unidos verán la reconstrucción. ¡Vida pobre! Todos unidos verán la reconstrucción. ¡Rey David! Todos unidos verán la reconstrucción. ¿Por qué? Borinquen somos tus hijos. Verán la reconstrucción. No, 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 no vamos a dejarte en el olvido. Verán la reconstrucción. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver como nos unimos. Verán la reconstrucción. Vamos, siguiendo el mismo camino. Verán la reconstrucción. ¡Puerto Rico! Todos unidos verán la reconstrucción. ¡Eso es así! ¡Eso es así! Borinquen se levanta. Gracias.